hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer para lo que sería el tema del trabajo y del dinero en esta primera quince en el mes de octubre o igual cuando estés viendo el vídeo puede llegar a conectar con el mensaje igual puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente o tu signo lunar que puedes encontrar en la descripción de este vídeo vamos a ver signo de cáncer qué energías vienen para ti sobre todo que consultarán las cartas en esta situación abrir cáncer tengo mucho del crecimiento vienes de una etapa de mucho mucho mucha transformación mucho el soltar tiene que ver con transformarte desde adentro tiene que ver con cambios cambios personales cambios interiores cambios el purificación de tu energía todo lo que tenga que ver con limpiezas con incluso apertura de caminos te van a servir mucho obviamente ir a terapia trabajar tu inconsciente todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento el autodescubrimiento también tiene que ver con encontrar por ejemplo el hacer las pasas con tu pasión al hacer las pasas con tu sombra también tiene que ver con esto la templanza si te fijas aquí tiene que ver la fuerza y el juicio en este caso me voy más por los planetas aquí tienes al sol lo que tienes a plutón la templanza tiene que ver con este mediador no está de tenerle paciencia a este equilibrio obviamente es entender tu dualidad de entender tu lado luminoso y tu lado oscuro también dentro de tu trabajo aquí lo que me habla mucho la parte del juicio tiene que ver con estás en una etapa donde están saliendo muchas cosas tanto a nivel personal como a nivel laboral como con tus compañeros de trabajo o sea con tus relaciones y también contigo mismo contigo misma están saliendo cosas que son incómodas pero que es necesario voltear a verlas es necesario trabajar con esas con esas emociones mira el diablo aquí tienes lo que están diciendo tiene que ver con voltear a ver es cierto esta parte de energías incómodas de situaciones incómodas de miedos inseguridades tristezas todo lo que tenga que ver con limitaciones que tú tienes obviamente conocer si tus límites también porque tiene que ver con el diablo pero aquí lo que me habla mucho tiene que ver con las otras espadas que es necesario lo que están diciendo tiene que ver con aprender tiene que ver con seguir aprendiendo seguir estudiando obviamente seguir aprendiendo de ti también sobre todo la corte del diablo te habla mucho de te están ayudando a quitarte esas limitaciones esos miedos esas inseguridades esas dependencias depender del otro por ejemplo personas que sienten que necesitan ayuda económica de alguien más por miedo porque no tienen esa sienten que no tienen la capacidad de hacer su propio dinero o de poner su propio negocio obviamente no que hay ciertas circunstancias no que a veces no te lo permiten como por ejemplo circunstancias más sociales problemas sociales etc no pero aquí lo que te dicen es trabajarlo por lo menos en tu interior es aquí me habla mucho la carta del diablo tiene que ver con cortar dependencias cortar situaciones y sobre todo insanas no tóxicas tanto con lo laboral como con lo personal porque porque esta carta del diablo lo que te habla tiene que ver con por ejemplo en los excesos los excesos de trabajar no es tanto de trabajar en ti sino muchas veces queremos mover cosas en nosotros cambiar cosas ver nuestra oscuridad transformarnos rápidamente y obviamente esto nos lleva nos puede llevar un cansancio no un cansancio mental un cansancio físico porque hay que entender esto la sanación es un proceso de cambio y es un proceso de una crisis también porque estás queriendo cambiar algo que ha funcionado durante mucho tiempo en tu cuerpo en tu vida en tu en tu cómo decirlo en tu mente en tus emociones obviamente iba a haber cierta resistencia porque tu inconsciente se resiste porque es lo que te ha mantenido bien o por lo menos es inconsciente ha buscado que tú estés bien entonces en ese escenario o incluso muchas veces catastrófico ha mantenido ha buscado que tú te mantengas más o menos bien muchas veces se hizo matizadas por el estrés o por alguna emoción por ahí no pero lo que te dicen aquí tiene que ver con conocer esos límites obviamente tiene que ver con hacer las cosas bien tiene que ver con aprender aprender desde un terapeuta aprender desde un libro aprender desde un curso aprender desde un diplomado aprender desde ir vuelvo lo mismo no con un psicólogo un psiquiatra tc no esto con la finalidad de vuelvo lo mismo hacer las pases con tu sombra hacer las pases y te fijas con tu lado oscuro este juicio sí que están sacando cosas difíciles pero aquí lo que te dicen el diablo también te habla mucho la parte positiva del diablo te habla de la disciplina de una persona disciplina de una persona que aprende a crear una mejor estructura para convivir con ese lado oscuro no significa es ahí voy a ir le voy a negar mi lado oscuro porque si nego la oscuridad ya no existe no aquí es enfrentar esa oscuridad darte cuenta de la oscuridad que hay en ti darte cuenta de que a lo mejor te enojas muy fácil te frustras muy fácil obviamente esto hace daño en el trabajo a lo mejor es darte cuenta que eres un adicto adicto al trabajo porque sientes que si no trabajas en otras fuerzas tanto no vas a lograr nada o porque traes un patrón familiar o porque a lo mejor estás evitando ciertas situaciones personales hacer un duelo o hacer una a tocar temas incómodos en la familia o con la pareja tal cual y por eso te la pasas todo el día del trabajo entonces aquí lo que te están diciendo tiene que ver con obviamente aprender a ver eso incómodo que a veces no nos gusta que nos llegan las cosas muchas veces eso pasa con las terapias pero lo que te dicen es el juicio está ahí de hecho la parte de la fuerza te están diciendo tú eres una persona muy 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 fuerte porque sabes transformar la oscuridad sabes ver a la oscuridad de frente y no caer en ella porque tienes una gran luz y entre más trabajas en esa oscuridad tu luz va creciendo tu fuerza va creciendo tu fuerza de voluntad va creciendo tu disciplina va creciendo y en este caso vuelve lo mismo las otras espadas tiene que ver con aprender a comunicar cómo te sientes y cómo estás tus sueños sus a aprender incluso me da la mucho también de escribirnos y a lo mejor te cuesta un poquito de trabajo comunicar cómo te sientes escribir una carta de manera personal te va a ayudar mucho a desahogar te tiene que ver con el desahogar te tiene que ver con la parte de sacar lo que está reprimido obviamente no sobre todo la parte del juicio del que no son para nada buena combinación y nos habla mucho de una persona autoritaria no una persona no es tanto en ti sino muchas veces te has topado este tipo de personas en tu vida una pareja controladora o un papá o una madre controladora una familia controladora una un jefe controlador también una jefa controladora también manipuladora también obviamente un trabajo que solamente te exige te exige no te da nada a cambio o te da muy poquito obviamente esta dependencia vuelve lo mismo no que te habla mucho de profundizar en ti ver muchas veces que estás y que estás no queriendo ocultar o negando pero sí que estás evitando por estas vuelve lo mismo estos excesos el exceso de trabajar el exceso de pasar más tiempo con los cambios de trabajo el exceso de querer más dinero vuelvo lo mismo no que claro que siempre ayuda a tener querer más dinero no pero muchas veces y eso lo he visto también en personas cercanas que muchas veces por querer no sé 10 dólares más se informan de estrés porque ahora son más responsabilidades y es más estrés y es a lo mejor el doble trabajo y por 10 dólares más como que no coste ya no entonces aquí lo que te están diciendo vuelvo lo mismo es evaluar obviamente en tu vida para saber dónde estás pero sobre todo la carta del juicio tiene que ver con esta incomodidad tiene que ver con estas incomodidades incluso situaciones sea el juicio tiene que ver con primero que nada con la forma en que te hablas tú mismo tiene que ver con el cómo piensas de ti qué piensas de ti cómo te hablas cuando te equivocas cómo te hablas cuando te golpeas por ejemplo que hay que muchas cosas no tiene que ver con también cuando te enojas cuando explotas porque plutón es un planeta que saca lo peor de ti tal cual aunque lo que estamos viendo que con el juicio este es un llamado igual de tus guías de conciencia superior es un llamado a evaluar lo que vienes viviendo a evaluar vuelvo lo mismo no el también es una muy 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 buena carta en el trabajo en el dinero porque te ayuda obviamente a cerrar contratos te ayuda mucho en la parte del dinero en los materiales excelentísimo en la parte material tiene que ver con saturno tiene que ver con la estructura tiene que ver con la seriedad tiene que ver con el control obviamente tiene que ver con la disciplina tiene que ver también con el éxito obviamente porque tiene que ver con capricornio el éxito sobre todo de llamar la atención pero aquí lo que te dicen tienes la fuerza el juicio se asunto el sol y el plutón y sobre todo júpiter júpiter te habla mucho de la del dinero también tiene que ver con la expansión el seguir estudiando seguir aprendiendo a seguir aprendiendo de ti seguir aprendiendo a manejar tus habilidades seguir aprendiendo a integrar tu tus habilidades tal cual o aprender una habilidad aprender algo técnico aprender algo a través del estudio a través del trabajo a través de la experiencia obviamente aprenderlo integrarlo a ti también tiene que ver con el éxito también nos atraes cuatro energías muy potentes aquí el sol te habla mucho del éxito también te lo mucho del dinero obviamente que lo que te dicen es trabajo obviamente en ti conocerte mejor y trabaja en tu sombra en tu inconsciente en tu seguridad es que me habla mucho que eres una persona muy 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 está hecha para ser líder en este momento por lo menos son las energías que traes o sea aprender a ser líder aprender a manejar las energías de incluso de controlar en este sentido por ejemplo pudiera ser muy buena no sé un ingeniero no que busca o control de calidad por ejemplo todo lo que tenga que ver con control de calidad o una persona que tenga que tener una disciplina muy fuerte y para hacer las cosas por ejemplo un cirujano que tenga que tener exactamente muy controlado todo un cirujano no o un cardiólogo como bueno en el sentido de de hecho la carta del juicio no te habla mucho también de la sanación porque porque saca todo lo malo literalmente es una purga es una es una transformación interna se te saca todo lo malo pero en ese sentido para que lo veas o la transforma si lo trabajas obviamente no tiene que ver con un buen psicólogo un buen psiquiatra un buen terapeuta también porque se enfrenta a esa oscuridad tanto tuya como de otros o se me habla mucho que empiezas a conectar con esta parte de a de transformarte de cambiar y sobre todo vuelve lo mismo no ser capaz de ver esa oscuridad tanto en el trabajo puede ser por ejemplo un ambiente tóxico ser capaz de sobrevivir en ese ambiente tóxico porque te está yendo bien tal cual obviamente tener cuidado con la corte del diablo porque muchas veces por el esfuerzo del trabajo nos llegamos a enfermar que está aquí no incluso la carta del juicio y el diablo te habla mucho de situaciones por ejemplo que viviste o que puedes estar viviendo que viviste en tu pasado con exparejas con extra bajos o con trabajo con ex familiares o familiares en el sentido de todo aquello que viviste estresante aunque yo que te causó ansiedad aquello que te enfermó a algo que somatizaste puede que lo estés sacando a la luz para sanarlo y esto obviamente te está ayudando mucho estás en una etapa en que puedes estar pasando una crisis muy 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 fuerte cáncer pero que incluso por ahí obviamente si te recomendaría ir con un médico o con un terapeuta o un psiquiatra si estás presentando algún tipo de síntoma o de alguna enfermedad no ir con el médico obviamente con el especialista que te ayude a trabajar desde la parte holística también ayuda obviamente con las energías a limpiarte también obviamente todo lo que tenga que ver con limpieza hasta lo que tenga que ver con sanación todo lo que tenga que ver con conocerte mejor todo lo que tenga que ver con entender tu propio poder interno obviamente entiendes que me habla mucho que tienes un poder interno de transformación muy fuerte tienes vuelo lo mismo saturno plutón júpiter y el sol se es como está este buscando este equilibrio entre luz y oscuridad y si te fijas aquí incluso si lo cambiamos de lado tiene que ver con esta parte luz por un lado oscuridad por el otro o sea encontrar ese equilibrio si te fijas es como un libro abierto saber de las dos desde los dos lados aprender desde los dos lados tal cual lo que lo que estamos viendo acá no pero digo en la configuración de las cartas era así y tiene que ver con principalmente la carta del juicio bueno lo mismo tiene que ver con situaciones difíciles que te ayudan a transformarte porque en realidad esta parte de que algo se te complica en el trabajo que algo se sea difícil y te está ayudando a es como cuando por ejemplo en la escuela de pronto te tocaban exámenes muy difíciles o te tocaba un maestro muy difícil pero era muy buen maestro o sea literalmente era muy buen maestro que sabía enseñarte y obviamente no solamente te enseñaba te decía cómo investigar te decía cómo aprender te ayudaba con métodos tal cual y aunque el examen fuera muy difícil te ayudaba a transformarte a través de esos procesos difíciles aquí me habla mucho de este tipo de procesos no tiene que ver con esta parte de que a veces la vida se te complica a nivel personal a nivel de trabajo a nivel emocional pero te ayuda a sacar ese poder interno a creer en ti a hacer cambios en ti para poder adaptarte y superar el problema es que me habla mucho que tú creces cuando hay un problema en tu vida tú eres capaz de crecer por encima de ese problema y de pronto verlos de otra perspectiva y poderlo solucionar poderlo cambiar o poderlo incluso aceptar que la mejor es ese problema no la vas a solucionar ahorita mañana sino que va a llevar su tiempo pero ya tienes esa paciencia y esa mentalidad de decir sé que se va a solucionar a la mejor aquí a un mes pero porque a lo mejor ya no depende de ti no porque lo mejor depende de un especialista de un médico de un abogado de un contador etc ok pero lo que lo que estás viendo aquí es este poder de crecer más allá de ese problema de quitarte sus límites es decir el problema no te está limitando o sea lo que está pasando no te va a limitar sino tú vas a crecer vas a seguir aprendiendo vamos a seguir consultando libros especialistas seguir aprendiendo vamos a seguir capacitando te la empresa vas a querer seguir haciendo lo mejor una maestría un doctorado un diplomado una todo lo que tenga que ver con el estudio con el aprendizaje conociéndote a ti obviamente pero sobre todo superando tus propios límites y miedos hasta aquí el vídeo te desea lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos